Mira, mira, mira. Mira. Pero no se río. Así. Es que pica el chile. El chile está en agua de calor. Es que mira todo. Esto es salvo. No, pero es bien grueso. No, es malo. No, es fresa. No, lo que pasa es que está haciendo mal. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? Sí, también. Usada de tela de... No quites. No quites. No quites. Te la tope. No quites. Se quedó bien. Se quedó bien. Se quedó bien. Ay, me dice blusa. ¿Por qué? No sé. Me quedaba corta. ¿Y cómo lo sellaste? ¿Alguien quiere algo más? ¿Un sándwich? ¿Alguien quiere más? ¿Algún sándwich? Yo quiero un enredo. Kimberly. Kimberly. ¿Va a querer algo más? ¿Usted Paul? No estoy. ¿En serio? Sí. ¿Usted Ember? Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Ya se comienzan las servillas. ¿A mi esquina? Yo también tengo que ir. ¿A mi esquina? ¿La comedia? Para ser películas. No, es serio. ¿Qué es la comedia? ¿La comedia? ¿El fin? Me acuerdo. una vez y se va a ver que no se me quita pero es mamá, hermana mía mamá a mi, a mi, pero no me quita que el hierro yo no me quita por ahí hermano y vos pero me llego pero me llego me llego me llego así me llego me llego me llego no me sale a mi la cabeza completa ya tomando video ahí no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no